Hola a todos, bienvenidos a Autosalón. Hoy os traemos en exclusiva nuestra experiencia de conducción de este Volvo XC40. Estamos ante la motorización T5, es decir, gasolina con dos litros de cilindrada, 247 caballos y cuatro cilindros turbo. Así que vamos a arrancar el vehículo, para ello pisamos el freno y pulsamos el botón de estadía. Bueno, es la primera vez que lo probamos, mis impresiones son en directo, es la primera vez que tengo el placer de conducirlo, así que vamos a descubrir juntos cómo se comporta. Para empezar, lo primero que se nota es que es un vehículo muy ágil, en comparación con la gama 60 y 90, que también es ágil, pero se nota ese chasis más compacto, ahora por la plataforma CMA, con este motor T5, la verdad es que las primeras reacciones es que va muy bien. Bueno, vamos primero con el Pilot Assist para que veáis cómo funciona. Tengo la velocidad seleccionada a 95 y el vehículo está conduciendo de manera totalmente autónoma. El funcionamiento es igual al de la gama superior y la verdad es que funciona muy bien. Y además, si queremos bajar la velocidad, pues como veis, la bajamos con estos mandos y además, no solo eso, sino que el vehículo frena por sí solo. O sea, no es que simplemente deje de acelerar. Otro detalle, ahora que estamos en este modo eco, vamos a ir viendo los detalles de cada drive mode. Ahora estamos en el modo eco, el motor sí que es verdad que se nota un pelín más perezoso, pero la verdad es que el par va muy bien. Se nota que tiene mucha elasticidad. Y veremos a ver el consumo que hacemos durante esta pequeña prueba. Es un coche que tiene apenas 24 kilómetros, o sea que tampoco lo tengáis excesivamente en cuenta. Además, vamos a hacer una prueba de aceleración y demás. Pero ya os digo, la verdad es que se nota muy ágil. La suspensión es muy cómoda. Tenemos llantas de 20 pulgadas, las opcionales de 20 pulgadas en este acabado de redesign. Se nota muy aplomado y la verdad es que también se nota muy cómodo de suspensión. Por lo tanto, además con estos asientos del acabado de redesign, que son bastante deportivos, sujetan bien el cuerpo y son muy cómodos. Tienen muchas regulaciones, podemos regular incluso la regulación de la banqueta. Y bueno, vamos a enseñaros un poco más este sistema del PaleoTasis para que veáis cómo funciona. Yo te hemos seleccionado ahora 110, pero el camión que circula adelante va ahora mismo a 85 kilómetros por hora. Como veis, el vehículo está guiándose por las líneas de la carretera y el final de la carretera. Y como veis, es capaz de conducir de manera totalmente autónoma. Yo no tendría que hacer nada. Eso sí, esto es un sistema de ayuda, no es para ir conduciendo así. Ya os lo hemos dicho muchas veces, tendríamos que tener las manos en el volante porque además el sistema se desconectaría a los 15 segundos. Luego, si no queremos el Pilot Assist, tenemos el Control Rece Adaptativo, que sería la misma función, solo que quitaría la parte de la dirección automática. Y como veis, funciona muy bien. Aquí podemos seleccionar la distancia con el vehículo que queremos con el de adelante. Y ahora, por ejemplo, tenemos la mínima distancia y la verdad es que ya os lo hemos comentado en muchos vídeos. Funciona muy muy bien. Bueno, vamos a ver un poco cómo va en carretera de curvas. Estamos en el modo normal. Sabéis que tenemos varios modos. Tenemos el modo eco, para consumir lo menos posible. Tenemos el modo confort, que es el modo, por defecto, normal, que es el que vamos ahora. Y tenemos el modo dynamic. Estamos, como os decía, con el motor de gasolina de 247 caballos. Un acabado de redesign. Y la verdad es que se nota el vehículo muy ágil en comparación con el X60. También pesa bastante menos. Tiene unas dimensiones más compactas, menos distancia entre ejes. Lo que ayuda, por supuesto, a tener este comportamiento más ágil en carretera. Además, las aceleraciones, si ponemos por ejemplo el modo dynamic, son muy intensas. Funciona muy bien. Es muy rápido. Y bueno, nos dejaremos también una prueba de aceleración de 0 a 100, de 120, de este motor. Luego, otro detalle es que tenemos levas al volante, además de manejo secuencial. Es un cambio automático de ocho velocidades. Y la verdad es que también funciona muy bien. Es muy suave entre las transiciones. Y como particularidad de esta palanca, se maneja en vez de con toques el manejo secuencial, en vez de toques hacia adelante o hacia detrás, se maneja con toques laterales. Hacia la izquierda reduciríamos marcha. Y hacia la derecha aumentaríamos marcha. Y por ejemplo, ahora vamos a modo dynamic. Notamos que la dirección es un poco más dura. En todo caso, es bastante suave. Y la verdad es que es bastante directa. Y me gusta mucho, me gusta mucho el comportamiento de este motor. Bueno, tanto del motor como del chasis. Es muy divertido. Tiene muy buena respuesta. Apenas balancea. Ya os digo, una combinación muy recomendable si queréis tener una conducción un poco más divertida. Y bueno, en consumos, en cuanto a consumos, nos podemos dar una cifra real. Porque bueno, ya hace mucho frío. La unidad es nueva. Hemos hecho una aceleración. Estamos parando y volviendo a arrancar. Por lo tanto, la aceleración de consumo no va a ser una cifra optimista. O realista más. Más que optimista, realista. Sí que es verdad que, por ejemplo, una cifra real en este vehículo, pues yo creo que más o menos en un uso normal por ciudad, por carretera, por autopista. Podríamos movernos en torno a los 8,5 litros. 8 litros. Un viaje largo por autopista podríamos hacer fácilmente, pues unos, seguramente unos 7 litros, 7 litros y medio fácilmente. Estamos hablando de un motor de 247 caballos que tiene un rendimiento muy alto. Por lo tanto, es un consumo más que razonable. Y luego, otra cosa que me gusta mucho es este volante del acabado de redesign. Además, con este diseño específico. No es como el de la gama 60 y 90. Si os fijáis, la botonera está metida hacia adentro. Esta parte central es más pequeña. El volante parece también más pequeño. Y la verdad es que me gusta mucho. Tiene muy buen tacto. Y me da la sensación de que también es más pequeño que estos volantes de estos modelos que os hemos comentado. Vamos a hacer de aquí, por ejemplo, a ver cómo agarra. Muy bien. Apenas desliza. Además, estamos en unas condiciones de mojado. No balancea, ya os lo he dicho antes. Y la verdad es que me está gustando mucho el comportamiento de este Volvo XT40. Os decía que estaba en el modo Dynamic. ¿Qué es lo que hace los diferentes modos? Pues cambia la gestión del motor, cambia la gestión del acelerador, cambia la gestión del freno, del climatizador. Es decir, cambia el comportamiento. Tenemos, como os decía, el modo Eco, que es el que se estaba mostrando antes. En el momento que lo activamos, se nos activa ese medidor de conducción eficiente. Luego tenemos el modo Confort, que os decía, que es el normal. Tenemos modo Off-Road, que nos activa el control de extensores pendientes, que en este caso no lo podemos activar porque funciona por debajo de una cierta velocidad. Y como hemos visto antes, tenemos el modo Dinámico. Luego, en cuanto a visibilidad, en cuanto a posición de conducción, pues es una posición de conducción elevada. No es un turismo elevado, se va bastante alto. Los asientos tienen multitud de regulaciones. Tienen 8 regulaciones eléctricas, más 4 lumbares también eléctricas, además de la regulación de la banqueta en su longitud. Son asientos que sujetan bien, que además son muy cómodos. El reposacabezas queda muy buena altura. Y como os decía, en cuanto a la visibilidad, pues bueno, tenemos unos retrovisores exteriores que podéis ver en el vídeo bastante grandes. Además tenemos, en este caso, en esta unidad que está equipado a tope. Tenemos el escurecimiento de los retrovisores exteriores también. Tenemos el sistema Blitz, que lo vais a ver ahora. Voy a activarlo para que veáis el LED. Ahí lo podéis ver. En el momento que nos llega un vehículo, una moto, un ciclista, nos va a avisar con ese LED. Y la visibilidad es bastante buena. La luneta trasera tiene unas formas regulares. No lo vemos bastante bien. El retrovisores exteriores es grande. Y la visibilidad también hacia los 3 cuartos traseros es bastante buena, puesto que tenemos esa ventanilla en forma de triángulo, que lo que hace es reducir también un poco ese pilar C. Así que las ventanillas laterales también son grandes, así que tenemos techo panerámico también, que da mucha luminosidad al habitáculo. Así que la verdad es que la visibilidad es muy buena en todos los ángulos de elección. Además, vemos bien el capó y, por supuesto, tenemos este sistema, bueno, es opcional, pero tenemos este sistema de cámaras de 360 grados. Luego, el control cruce adaptativo también actúa, por supuesto, en carretera y es capaz de detener hasta por completo el vehículo, en el caso del vehículo delante. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos en atascos. Y también podríamos, por supuesto, utilizar el PaleoTasis, pero como ya os digo, siempre con las manos en el volante. Pero esto es para que veáis que el sistema funciona y es capaz de conducir de manera totalmente automática. Curvas de radio amplio, esta seguramente no nos la haga, ¿veis? El sistema está preparado, pero esto es para que siempre mantengamos la lecta sobre la conducción. Vamos a poner modo confort, vamos a salir ahora a la autopista. Vamos a hacer una aceleración un poco intensa para que veáis qué aceleración y qué respuesta tiene, por ejemplo, una situación de 40 a 100. Aceleración muy intensa, además, habéis visto que estoy en el modo confort, por lo tanto, tiene muy buena respuesta. Tiene 350 nm de par a bajas revoluciones, por lo tanto, es bastante instantánea la respuesta y potencia nos va a faltar, por supuesto, en este Volvo XC40 con esta motorización. Prontos también nos traeremos la prueba, seguramente la prueba completa que hagamos sea con la motorización diesel de 190 caballos. Así que, bueno, hacemos esta también para que comparéis un poco y tengáis esas dos comparaciones entre un modelo y otro. como veis ahora, por ejemplo, ahí nos ha salido el aviso de sistema de objetos en el ángulo muerto. Vamos a activar ahora, por ejemplo, el control de velocidad optativo, lo que hemos seleccionado a 98 km por hora. Y como veis, el vehículo delante, que por cierto no lleva las luces conectadas en el túnel, nos mantiene esa distancia. Aquí aumentaríamos la distancia y aquí la disminuiríamos. Otro sistema que tiene este Volvo XC40, una cosa buena que tiene es que todos los elementos que tiene, o el 95% yo diría, están disponibles en la gama 90. Así que no veremos, aunque sea un modelo de acceso entre comillas, no veremos que nos falta ningún elemento de equipamiento, ya sea de serie u opcional. Por ejemplo, este sistema de conducción autónoma, este sistema de control adaptativo, pues es heredado de la gama 90. ¿Qué más tenemos? Pues, por ejemplo, este sistema Harman Kardon, que bueno, os explicaremos más en detalle en la parte del interior, que suena muy bien, os lo recomiendo, es una opción que no es demasiado cara además, es una opción que también os recomiendo. Y luego también podemos cambiar, ahora que estamos con el Palo Tarsist, ahora lo tenemos conectado, podemos cambiar este diseño de las pantallas en cuatro temas. Por ejemplo, tenemos este tema que es más deportivo, con estos dos acabados en el rojo, y me gusta. Ya os lo he dicho muchas veces, pero me ha impresionado para bien, ya cuando os hemos traído el vídeo del XT40, hemos sido uno de los primeros en grabar este modelo, además es uno de los modelos y no el vídeo más visto en nuestro canal de YouTube, y en el mundo entero, si buscáis XT40, nos va a aparecer nuestro vídeo en los primeros resultados de búsqueda. Os dejaremos de todas formas el link para que lo veas. Y vamos a salir ahora de la autopista para meternos en ciudad, y bueno, explicaros también un poco cómo funciona el coche en ciudad. Por ejemplo, para que veáis el sistema de cámaras de 360, actúa solo en bajas velocidades, pero la verdad es que la resolución es excelente, y nos permite aparcar el vehículo justo en el sitio donde queramos. Por ejemplo, es muy útil porque nos permite ver las líneas de la carretera, por ejemplo, o las líneas que delimitan un aparcamiento. Es un sistema muy, muy útil. Bueno, estamos en ciudad. Detalles que tenemos en ciudad. Bueno, nosotros ahora hemos colocado, por ejemplo, el modo eco. Tenemos esta desktop, por supuesto, y tenemos una función que es muy cómoda, que se llama Auto Hold, que muchos de vosotros la conoceréis, que sirve para mantener el freno pisado. Por ejemplo, en este semáforo, se activa el esta desktop, y yo puedo soltar el pedal del freno, que el vehículo me mantiene el freno pisado en todo momento, yo no tengo que actuar sobre el pedal. Es un sistema bastante cómodo para no tener que ejercer siempre la presión sobre el pedal del freno, sobre todo en semáforos. En el momento que pisemos el acelerador, pues ya se desactivaría ese freno y ya conectaría automáticamente el motor de una manera muy rápida. Otra cosa que vais a notar mucho en ciudad es que la gente se va a fijar mucho en este modelo. Bueno, en este caso es la primera vez que enseñamos este modelo en la calle. De hecho, tenemos la presentación el día 15 de febrero, si veis el vídeo antes de esa fecha. Y estamos viendo, tendríamos que poner unas cámaras por fuera para que veáis lo que se fija todo el mundo en este Volvo XC40. La verdad es que llama mucho la atención en este color Crystal White, con este acabado de redesign, con el techo en negro y con estas siendas de 20 pulgadas. ¿Y cómo se maneja por ciudad? Pues muy fácil. La dirección se maneja muy fácilmente. Como veis, lo puedo manejar con los dedos de las manos, con un solo dedo. Tenemos sensores de parking tanto delante como detrás. Y tenemos este sistema de cámaras de 360 grados. Tenemos también, por supuesto, el sistema de aparcamiento asistido, que no solo nos aparca, sino que también lo que nos hace es salir. Ponemos el intermitente hacia el lado en el que queremos salir. Y el sistema automáticamente nos actuaría sobre la dirección y nos dejaría, nos daría de manera automática la salida del aparcamiento. Para ciudad es un vehículo muy apto. Es unas dimensiones muy pequeñas. 4,40, 42, no recuerdo ahora bien. Me parece que son 4,42 metros de longitud. Es un vehículo muy compacto. Por lo tanto, para aparcar es muy, es muy recogosa. Muy fácil de aparcar. Además, por esas dimensiones, tenemos también muy buen espacio en las plazas traseras. Como os hemos comentado ya en el vídeo del XT40 que os enseñamos en Alicante, me ha sorprendido eso. Mucho, sobre todo, el espacio que tenemos en tanto las plazas delanteras, que eso se da por supuesto, como en las plazas traseras. Y luego, otro detalle que me gusta mucho es esta pantalla de 9 pulgadas, que nos queda a una altura alta. Por lo tanto, nos permite una muy buena visualización de todos los elementos. Por ejemplo, el navegador, que además nos sale... Bueno, ahora no está cargado en esta unidad. Tenemos que cargar con USB. Pero está en una posición muy alta, lo que nos permite una visibilidad muy buena. Aparte de que nos aparece en este panel de instrumentos digital. Que por cierto, ambas pantallas son de serie desde el acabado Momentum. Y aquí, como veis, se nos ha activado la función Coast and Ready, que es esa función que nos desarrama la caja de cambios. Aquí tenéis, por ejemplo, el sistema de cámaras de 360 para que veáis cómo funciona. Veis que tenemos, por ejemplo, nos indica en todo momento cómo están girándolas, o hacia dónde, cuál es la dirección a la que va a girar el vehículo. Y además podemos seleccionar la cámara que queremos. Por ejemplo, podéis ver lo cómodo que es este sistema de cámaras de 360 grados, puesto que nos permite ajustar muy bien el vehículo en aparcamientos complicados. Y esto sería todo en cuanto a las impresiones de conducción que hemos tenido con este Volvo XT40, una de las primeras unidades que hemos recibido del nuevo subcompacto de la firma sueca. Y esperemos que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un vídeo. Además, podéis seguirnos en nuestras redes sociales y, como os digo, pronto subiremos también más vídeos según nos vayan llegando más versiones. Y toda pregunta, toda duda que tengáis, nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!